En la decimosegunda Expo Taller Mecánica, la participación de Shell Lubricants, por supuesto con los lubricantes Shell, que representa Cóndor Orlando Amarilla y la participación en esta época. Muy buenas noches, un saludo para todos los amigos camioneros, realmente una experiencia única, una experiencia muy buena. Siempre estamos apoyando este emprendimiento porque de alguna manera nos permite estar en contacto con los consumidores y con nuestros clientes. Hablando un poco del momento de la marca, ¿verdad? Realmente, el desarrollo de la marca Shell ha sido extraordinario en estos años. Con orgullo podemos decir que el 2018 hemos cerrado un año excelente, nos hemos posicionado como marca líder en el mercado paraguayo y realmente nos llena de satisfacción y de orgullo, principalmente por la aceptación y la preferencia del consumidor. Durante la charla técnica escuchamos hablar de la tecnología GTL. ¿Podrías explicar a la teleaudiencia? La tecnología GTL significa Gas to Liquid. Shell en este momento tiene un desarrollo muy importante, creo que es la innovación más importante de los últimos 10 años en el rubro de lubricantes, donde produce la base para su lubricante sintético a partir del gas natural. ¿Qué le permite esto? Le permite una formulación mucha más pura, porque el gas natural prácticamente no contiene contaminantes y esto le permite desarrollar productos mucho más innovadores, productos con mayor rendimiento, con mejor performance y de baja viscosidad. Los tipos de lubricantes, ¿es la familia de productos? Realmente cubrimos toda la gama de lubricantes que requiere el mercado paraguayo. Tenemos la familia Helix, que son lubricantes orientados a vehículos livianos o vehículos de pasajeros. Tenemos la familia Rímula, que están orientados a los vehículos diésel de servicio pesado. Y la familia Advance, que están orientados a las motocicletas. En la Expo Taller Mecánica están dando una explicación casi personalizada a los interesados. Totalmente, le estamos dando en detalle materiales, brochures, información, contactos, o sea, todo lo que requieren los clientes y los futuros consumidores. Orlando, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes y éxitos. Gracias.